hemos llegado a realizar otro vídeo sobre pesca mismo mi gente aquí en este en este pequeño río como pueden ver ya mi hermano ya está ahí ya listo que se va a tirar y como he venido diciéndolo ahorita en estos últimos días es que nos acompañen hasta el último hasta los últimos del vídeo mi gente que le estaremos mostrando las las capturas que hemos realizado mi gente hemos hecho la captura de un chame recién ahí recién ahorita justamente por ahí donde va mi hermano por ahí se ve esa cosita se va arriba justamente ahí en ese palo hice la captura de este de este hermoso y lindo chame mi gente lo vemos que está mi hermano mi gente ahí debajo en esas palizadas ya hartas tilapias pero pequeñonas y mi hermano estaba pescando por allí arriba se logró capturar una una tilapia grande en esa tilapia enseña la tilapia esa tilapia está bonita mi gente y ahí el resto son pequeñonas hemos cogido tres cuatro tilapias tres pequeñonas y esa grande y aquí está mi gente esta agua está demasiado pero ya digo ahí mi hermano está arreglando las tilapias ya para traerlas ahorita vamos a pescar para allá abajo a ver si si hay tilapia más grande porque ya digo hemos venido aquí por motivos de que el doctor Luis madrid Luis madrid profesor de la universidad laica ley al faro bueno me contó la otra vez de que ellos con trasmayos habían tirado allá en la ría por allá este río va a desembocar una ría a un al río puerto cuatero y pues el cuanto de que habían sacado tilapias de de cinco kilos de cuatro kilos tres kilos pero con trasmayos y ya pues nos hemos venido aquí a ver si logramos capturar cualquier tilapia así sea de un kilo pero grande vamos a ver si vamos a ver si pescamos algo para allá abajo señores con la poza que nos hemos encontrado linda poza o sea si estuviera limpia buena poza señores ahí lo vemos a mi hermano que anda pescando él dice que que vio una tilapia grande y pues no se ve mi gente me dice que me meta pero se ve feo está feo para meterse como que no me gustó y pues no se pues él creo que va a pescar no porque yo como que no me quiero meter ya digo y señores pues Hernández no les mostraba bien la las tilapias que capturamos pero aquí están estas son las los pescados que llevamos en la mochila llevo un chame y una y una guabina creo que y estas son las tilapias que hemos capturado ya mi arpón está ya que no aguanta señores pues ahí lo tenemos a mi hermano me acaba de informar de que tiene una tilapia grande que está metida ahí y pues esperemos a ver si la saca ojalá que sí disculparán que está que se mueve bastante el teléfono pero es por el frío mi gente está demasiado frío el agua aquí ojalá que sí coja la la tilapia dice que es bien grande hay que ver ya como que ya no la cogió anda que anda que nada por ahí igual igualmente si yo ahorita la coje ahí la grabo señores oye métete pues que hay grande mi gente pues voy a ver si me meto señores a pesar de que hace frío pero me voy a meter les comento señores que me acabo de coger una tilapia bien grande mi gente como pueden ver ahí le pegue el tiro señores y pues ya digo emocionado porque nunca me había cogido una tilapia así grande con arpón y me la cogí justamente allá en esa esquina de ahí y y pues ahora mi gente que se me quedó el arpón ahí nomás logré sacar la puya con la con la como es con la tilapia señores y y pues estoy esperando a que aclare para ver si voy a buscar el arpón y pues ya digo demasiado grande mi gente esta tilapia yo no había cogido una grande así mi hermano sigue por allá señores él no se ha dado cuenta de que yo cogí esta tilapia y pues ya digo señores le sigo grabando cualquier captura que vuelva a realizar mientras tanto esto lo voy a dejar aquí aquí y voy a buscar el arpón señores seguimos grabando cuando hagamos cualquier otra captura ahí mi hermano me acaba de informar que tiene una tilapia deja verla el arpón se me perdió acá a lo que cogí esta estoy esperando a que aclare para buscarlo deja ver la que cogiste levanta la más deja verla bien ahí vemos la tilapia que acaba de capturar él ya digo pidiéndoles perdón porque no se queda estable el teléfono señores es porque es demasiado helada el agua mi gente aquí están las las capturas que llevamos y pues nos hemos parado a comer un arroz con un atún un arroz con un atún un arroz con un atún un atún con 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 el aceite mientras 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 calentamos porque esta es ya digo el agua aquí es demasiado fría y como ya vemos también ya el agua viene para arriba ya va subiendo y pues vamos a esperar a ver si aclara la la posa donde cogimos esa tilapia de ahí que hay más todavía solamente que solamente que como este se puso se puso turbio y nos venimos para acá abajo para que aclare seguimos grabando si hacemos cualquier captura ahí arriba y ahorita la actividad de pesca del día de hoy pues como siempre les digo no olviden suscribirse darle like mi hermana en la pesca mi gente compartan dejen cualquier comentario ahí si les gustó este video a mi gente como pueden ver esta fue la captura que estuvimos realizando el día de hoy a ver esa tilapia para que la vean está más debajo del agua se ve estuquísimo jajaja